La Asociación de Romeros de Cotobrús firmó en el 2018 un convenio con el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa Senecop para la dotación de recursos y apoyo en las romerías. En el pasado recibieron la colaboración por lo que esperan que en este 2022 también se tenga. Todavía estamos esperando respuesta, eso fue un convenio que se firmó Romería Cotobrús con el Senecop. Sí tuvimos ya apoyo de ellos, ellos tienen tiendas de campaña y todos los enormes grandototes que nos han servido un montón para albergar a una buena parte de los romeros y también nos han ayudado con alimentación. Ahorita este año todavía a hoy no me han confirmado si vamos a tener el apoyo de ellos o cuál va a ser la persona de contacto, pero el convenio está vigente todavía. Por lo que están a la espera de la asistencia que les puedan dar. Han habido algunas notas y entiendo que sí va a estar el apoyo con ellos, pero lo que nos falta es como el contacto ya para definir fechas y digamos en qué lugares, porque ellos no nos dan la asistencia en todos los albergues porque no en todos es necesario. Sin embargo, sí hay algunos albergues que son un poco más pequeños y cuando el grupo es muy grande, digamos en romerías anteriores hablamos hasta de 250 romeros. Ya este año tenemos una cantidad bastante menor, entonces habría que ver en qué albergues es donde realmente lo vamos a necesitar. Precisamente este es uno de los recorridos más largos y agotadores. Los romeros de Coutobrus tendrán que caminar prácticamente más de una semana para llegar a los pies de la negrita. Todo el mundo está súper contento, ya ahora ya se sabe que hay que tener un poquito más de cuidado, sobre todo cuando estamos ya en los refugios, que estamos más agrupaditos. Mientras estemos en carretera no va a haber mayor dificultad, ¿verdad? Pero todo el mundo está contento, yo creo que ya hemos aprendido mucho en estos dos años de cómo manejar ese tema, de cómo cuidarnos. Entonces ya es un tema de dar instrucciones, de atender instrucciones que nos vaya a dar el cuerpo médico, pero también hay una parte que es muy a conciencia, muy personal. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Saldrán este 24 de julio de San Vito hacia Sabanillas. Después de la misa de envío para este año se celebra a las 11 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes. El último día será el 1 de agosto, se sale de la cangreja hasta la Basílica de Los Ángeles en Cartago, donde esperan ingresar.